No, 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 no. No, no. No, no, no. Sácame de acá. No, no, no. Sácame de acá, sácame de acá. Acostate, Ramírez. Sácame de acá. Sácame de acá. Dale, dale, dale. No, me traté de comunicar con don Antonio, no pude. Hablé con la mujer, que estaba preocupadísima. La última vez que lo vieron fue cuando fue a visitar a Ramiro y de ahí desapareció. Desapareció don Antonio. Aversión de puentes. Esta es la casa de puentes. Despacio, despacio, despacio. Despacio. Despacio, 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 despacio. Amigo, amigo. El que te pidió que doblaras de contramano fui yo. Aversión de puentes. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. ¿Quién es? Más de tres fiestas. Bueno, el tema es que don Antonio desapareció. Este hijo de puta lo desapareció este hijo de puta que hasta es capaz de haberlo matado. Mirá, yo lo tengo que ir a denunciar. No, no, vos no podés denunciar a nadie, no es tan fácil. ¿Por qué no podés denunciarlo? Estás declarado insano. Entonces los peritos en su informe dicen que sos insano. ¿Y qué pasa? ¿Que no podés declarar? No, no, no. No, no, es que tu hermano puede hacer una denuncia y... Eso embarraría todo, porque tu hermano te denuncia y eso va a jugar a nuestra contra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero calmate. Vos estás un poco pasado, es normal que así sea. Dejarnos a eso que estamos pensando desde afuera. Vos, lo primero que tenés que hacer es volver al hospital. Pero yo no puedo volver al hospital. Vos tenés que... Porque si vos no volvés al hospital, eso no puede jugar en contra. Entonces vamos a hacer las cosas paso por paso. Una cosa es el asesinato de tu padre. Otra cosa muy distinta es tu insanía. Vamos a tratar de reabrir la causa de tu insanía. ¿Y cómo es eso? Y vamos a tratar de demostrar que vos lo que sufriste fue insanía temporaria, ¿no? Entonces para eso necesitamos, no sé, algún certificado, algún estudio, un documento, un estudio que te hayan hecho en algún momento para... Ingresaste alguna vez en una empresa, esos estudios psicológicos que te hacen para entrar a una empresa... Sí, no, no, mirá, 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 no, 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 ya sé, ya sé. O para entrar a la obra social, tenés algo... Mirá que hijo de eso soy un pelotudo, porque mirá como me cagano estos hijos de puta. O sea, yo lo que me acuerdo es, la abogada hija de puta esta, Andrea, me dijo a mí, mirá, quizá de puta, me dijo, este, que guarde yo, me hizo un test de coeficiente intelectual y me hizo un test de orientación vocacional. ¿Cuándo? Con el 5 pedagos, cuando salí del colegio, cuando era más pibe, me hice esos test. Ah, bueno. Sí, sí, eso sí, ¿y tenés papeles algo? Me pidió, claro, están esos papeles, y me pidió que los esconda, va, se los pidió mi hermano, que los cajones, para armarme otra historia a mí. ¿Y quién los tiene? Y esos testes están en mi casa. ¿Y cómo podemos hacer nuestros papeles? Yo los voy a buscar. No, no, no. ¿Qué no? Yo los voy a buscar. No, no, vos volvés, volvés al hospital. Hagamos una cosa, mirá, yo voy a ir a volver al hospital, pero antes voy a pasar a buscar esos papeles. Yo tengo el auto afuera, así que te puedo llevar. Por acá. Acá es, ¿no? Acá. Estaciono acá. ¿Estás seguro que no hay nadie acá, ché? Mirá, dos veces llamé ya, para mí están en el cambio. Bueno, agarrá los papeles y salí enseguida, por favor, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer para entrar? Por ahí. Cuidado, ¿eh? Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para, para! Matame. Dale, matame, hija de puta, matame, dale, dale. Por favor. ¿Dónde está Pedro? Ay, qué suerte que estás acá. Ay, qué suerte. ¿Dónde está Pedro? Dios mío, necesito un tanto verte. Pedro, estoy en el campo. No te creo nadie. ¡No te creo nadie! ¡Vení acá, vení acá, vení acá! ¡No estás, Pedro! ¡Vení acá! ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¡Está en el campo! Por favor, necesito contarte todo. Dime a buscar un hospital, por favor, créeme. Estoy desesperada, estoy muy mal. Tengo mucho miedo, mucho miedo. No me apuntes más, tengo miedo. Yo ya me enteré de todo. Sí, pero eso no es todo, yo sé, pero... Eso es una parte. Pedro, no estás loco. Vos estás con mi hermano. ¡Vos estás con mi hermano! ¡Pará! Sí, ya sé. Vos estás con mi hermano y mi hermano mató a mi papá. Y vos estás con él, hija de puta. Así que no me vengas con pelotudeces, ¿eh? Por favor, don Antonio. ¿Cómo sabés? Porque yo lo mandé. Porque yo lo mandé, que te cuente. No me estoy... No me toques. ¿Cómo que lo mandaste vos a don Antonio? Sí, yo lo mandé. A que te cuente, yo lo tengo escondido porque hay que cuidarlo mucho. Entonces vos sabías que no me contaste nada, hija de puta. No me contaste nada y sabías todo. Porque yo no iba a creer, se me cante barbaridad. No me hubiera creído nunca. Además no hablaba conmigo, yo no hablaba con vos. Si no me hubieran creído, ¿cómo se va a creer? Se me cante monstruosidad. Y yo tampoco lo creía al principio. Pero... Pero tu hermano está muy mal. Está loco de la cabeza. Y es muy peligroso. Y yo tengo muchísimo miedo. Y puedo hacer cualquier cosa. Te domina. Te hace creer lo que quiere a mí también. Te manipula. Y como haces siempre lo que quiso. Yo lo sé. Si hasta te hizo... ...se sentir culpable por la muerte de tu mamá. Yo lo sé. ¿No vamos a ver? Sí. Alquilamos un barquito así parecido a este. Y... Alquilamos trajes de buzo, los tres. Y nos metemos en el agua. Y hacemos buceo, pescamos pescaditos. No, no, no. Llévate a tu hermano y se hagan del parque. Pero estamos aquí jugando, Enrique. Déjalo que se quede conmigo. ¡Ramiro! Te lo pido por favor, Enrique. Déjamelo acá un rato. Estoy... Estoy jugando con él. Anda con tu hermano. Enrique, estoy muy bien cuando estoy con ellos. ¿No te das cuenta? Estamos jugando. Me hace bien estar con ellos. No puedes hacer estas cosas. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedes... Podrirle la cabeza como se las está podriendo, ¿sabes? Son mis hijos. Estoy jugando con ellos. Estoy tranquila cuando juego con ellos y me siento bien. No, no está bien. Sí, estoy bien. No. Vas a empezar a estar bien cuando deje de tomar esas mierdas. Yo tomo esas pastillas para estar tranquila y estoy tranquila cuando las tomo. Necesito estar tranquila para poder estar con los chicos. Basta. No sabes lo que decís. Pero las cosas no fueron así. Tu papá me lo contó mil veces. Pero... No fue como te lo contó Pedro. Ella ya está muy mal. Estaba muy angustiada. Estaba muy mal. ¿Para qué me contaste todo esto vos? Porque te quiero ayudar. Porque Pedro te quiere dejar internado ahí adentro. Ya sé, ya sé que me quiere dejar internado ahí adentro. Porque me usó a mí también y se quiere quedar con toda la plata de la familia. Ya sé, ya sé. ¿Dónde quieres ayudar? Te quiero ayudar. Quiero hacer cualquier cosa. Decime qué puedo hacer. ¿Dónde están los papeles? Los papeles de los tesis o vocacionales que me hicieron a mí cuando terminó el secundario. Los que escondió el abogado. ¿Dónde están? Vení conmigo. Yo sé dónde están. ¿Cómo tarda este chico o no? Voy a perder el laburo. No digas pavadas, Rocío. Sí, cuando esto se sepa me van a echar. Nadie se va a enterar, no te preocupes. Bueno, ojalá. Son esos, son esos, son esos. ¿Quién te, quién te pidió estos papeles? El abogado que me está ayudando. ¿Necesitas plata? Ya. Yo mañana llamo al banco a la mañana y pregunto a ver cuánto queda en mi cuenta, que no debe ser mucho, pero... Te va a servir. Yo te voy a ayudar. Pero tengo mucho miedo, doctor. Bueno, por favor, no me dejes sola vos a mí. Quedé tranquila. Bien. ¿Qué pasó? Ya sé dónde está Antonio. ¿Sabés? Dale, dale el camino que se hizo de vida. Dale, vamos. Martín y Sabrina. Martín y Sabrina. Martín y Sabrina. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Sí, ¿qué pasa, amigo? Tiene un minuto, por favor. Necesito hablar a solas con usted. Un segundo, ¿puede ser? Sí, ¿qué pasa? ¿Pasó algo nuevo? No, no pasó nada nuevo, no. Este asunto del tratamiento que estamos manejando, vio... Sí, ¿qué tiene? Se complicó tanto con lo del laucha, que se puso mal, que hubo que llevarlo, que traerlo. Escuchame una cosa, eso yo lo sé. ¿Qué me querés decir? Porque estoy apurada, negro. Yo le quiero decir una cosa, mire. Mis compañeros de trabajo están preguntándome todo el tiempo qué está pasando. Y yo, eh... Estoy trabajando, me parece que estoy poniéndole el hombro, me parece que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Sí. Y yo necesito una compensación más. Digo, por todo lo que estoy haciendo, puedo estar jugando al puesto. ¿A qué querés más plata? Sí. Me parece bien que cuides tu trabajo, pero igual no te preocupes porque hay una cola de enfermeros que están dispuestos a ayudarme. No te preocupes. No me gusta que me aprieten, negro. Debería saberlo. ¿Algo más? Sí. Dale, 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 dale. ¿Lara? ¿Lara? Sí, doctora, ¿qué pasa? Escuchame una cosa, ¿dónde está, Ramiro? Yo pensé que estaba ahí. No, no está, pero no entiendo cómo pudo caminar con la dosis que le dimos, que pasó algo. ¿Qué hace ahí bajando el cariño? No te caigas, Ramiro, vení. Vení. Despacito. ¿De dónde venís, Ramiro? No, no. No, no, no. Bueno, acostalo y dale la dosis de la mañana, por favor. Yo se la doy, porque la vez ha terminado tú. No, 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 vos vení conmigo, negro. Lara, dásela vos antes de irte. Sí, doctora. ¿Cuánto puedo retirar? ¿Cuánto? Ah, perfecto. Bueno, entonces en un rato estoy por ahí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos enseguida. Chao. Vaya, me asustás. ¿Con quién hablabas? Con la peluquería estaba pidiendo turno, que me voy a cortar un poco las puntas. Va, me voy a cortar poco, en realidad. Vos no estabas hablando con la peluquería. ¿Y con quién estabas hablando? Pero que quiero saber, ¿con quién estabas hablando? Estabas hablando con la peluquería, Pedro, ¿qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No, no pasa nada. Pasa que recién llegas, no me decís ni hola, empezás a decir que... ¿Qué hiciste anoche? No sé, qué haces o nada, me quedé acá, no sé. Vos me estás mintiendo. No, no te estoy, pero ¿qué te pasa? No te estoy mintiendo. ¿Por qué te pones nerviosa? Porque vos haces una manera de llegar y tratarme así, ¿qué te pasa? Estás tomando esas porquerías que siempre tomás, ¿no? No, que tu estilo es olvidarme como siempre, así que, ¿sabés qué? Andate al carajo. Eso, usé todo el espacio, ¿qué? Señorita Lucia, ¿qué? Muy bien, muy bien. ¡Ancho! ¡No! ¡No! ¡Mi madre! Se baila y se le hace lo que se baila a las calles. Me suelen el espacio, escuchen la música. No, yo no, yo no sé bailar. Bailar con Fernández que es paraguayo hay que enseñarle. Hay que enseñarle porque es paraguayo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Ramiro? Lo dejé en la puerta justo cuando estaba entrando en mesa, no sé, por favor. Un segundito. ¿Y dónde está él ahora? No sé, me viene directamente para acá, no tengo idea. ¿Qué pasa? Doctor, doctor, doctor. Estoy un poquito preocupado. ¿Qué pasa? Por Ramiro, que se fue. No, no se fue nada, Ramiro. ¿Qué estás inventando? ¿Qué estás inventando? Quedate tranquilo. ¿Cuánto te juego que no se fue? Está acá, Ramiro. Sí, pues me trata como un nejo. Mirá, escúchame, listo. ¿Por qué? ¿No te gusta el tango a vos? ¿No tenés la guitarra acá? Si te gustaba el tango, compusiste un tango de puta madre. Andá, busca la guitarra y tocáte el tango. Gracias. ¿Por qué volviste? No sé. ¿Qué pasa, negro? ¿Me estás? ¿Dónde estás? Estoy acá, estoy acá. Sí, bueno, no parece que estuvieras acá. Bueno, este es puente, ¿viste? Siempre cambia. No hay vuelta que dar, chico, no hay... ¿Está cambiando la medicación? No, no, no creo. No, no, seguramente se la está cambiando para no dejar otro... Escúchame, ¿me estás escuchando, negro? Bueno, controlalo, por favor. Porque si no sirve lo que yo le estoy dando. No tengo que vivir, no se le pido. No, no se le pido. Ah, ¿cómo te va? Mirá, yo hice una modificación sobre la medicación de Ramiro, así que te pido que no interfieras en mis indicaciones. Muy bien. O sea que Ramiro no es más mi paciente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mirá, mira, 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 ¿qué? ¿Por qué lo mirás? Basta, deja de hacer... ¿Por qué lo mirás así? ¿Qué está pasando con ese pendejo? ¿Qué está pasando con ese pendejo? Decímelo, decímelo. Está volviendo loco, negro. ¿Qué está pasando? Nada, no lo entiendo. Vos me estás ocultando algo, vos me estás mintiendo. ¿No te estás mintiendo? Me estás mintiendo, la puta madre, me estás mintiendo, lo veo... Nada, que te escuche todo el mundo. No me importa que me escuche todo el mundo. ¿Vos le diste la medicación? No le diste la medicación. ¡Miráme cuando te hablo! ¿Le diste la medicación? No se la diste. ¿Me diste que se la inyecté? No, ¿por qué no se la diste? Porque lo quieren matar. ¿Dónde sacaste esa pavada? ¿Por qué puentes? El otro día... ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta ese pendejo? ¿Te gusta? No lo puedo creer. No ves que te está usando. Vos no sos nadie para él acá adentro. ¡Nadie! Escuchame una cosa, Lara. Esto es hace años que estamos juntos. Y entre nosotros no hay secretos. Y yo pensé que nosotros podíamos hablar de todo. Yo también pienso lo mismo. Esto es... ...todo lo que pude sacar por ahora, pero... ...tú asegura que... ...en unos días yo voy a poder conseguir un poco más de plata. Y... ...¿qué más necesitan? Bueno, mira, Sabrina. Hay un tema. Para reabrir el caso de Insanía, es necesario un familiar. Y siendo vos la viuda del padre, sos la única que lo puede hacer. Sí, no se preocupe. ¿Entendés eso? Sí, sí, yo estoy... ...dicuete a hacer cualquier cosa para sacar a Ramiro de acá. Bueno, mira, el tema es así. Sabrina, con Marcelo, el abogado y un escribano... ...van a ir a ver a don Antonio, a tomar la declaración. Una vez que eso esté, van a pedir el cambio de caráctula... Sí. ...de muerte accidental a un insinio. Claro, claro, sí, sí, sí. Y con la otra, ¿qué hacemos? Digo, con la demencia mía esta que... Bueno, ese es un tema y este es otro. Por eso. Entonces, lo que necesitamos ahora es... ...porque con los papeles que le diste a Marcelo, el abogado... ...no alcanza. No alcanza, no alcanza. No, no, no. Entonces necesitamos pruebas de la corrupción entre Iglesias y nuestro hermano, ¿entendés? Sí, sí. Pruebas. ¿Pero qué tipo de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Me imagino que Iglesias no debe haber firmado absolutamente nada. No, no, no. Pelotuda no es, no la conoce bien. Ella, a partir de ahora vos vas a estar con Issa. No vas a tener más terapia conmigo, ¿entendés? O sea, vas a hablar vos con Issa. Claro, ella no va a querer que... No, 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 ella quiere manejarla. Sí, sí, por supuesto. Pero de alguna forma hay que lograr que Issa... Yo la conozco mucho. O sea, así como volverla loca, por ejemplo, ¿sí? Cómo hacer para que Issa hable con tu hermano. Claro. Cómo registrarla. Y aparte de mi hermano, mi hermano, claro, con esto se va a poner... ...que el hambre de carátula se pone loco. Van a hablar entre ellos. Eso está, está, está seguro. Y hay que lograr registrar eso, ¿entendés? Pero qué, grabarla. Grabarla y la charla conmigo con el... Sería ideal. Mirá, acompáñame un segundo. Te quiero presentar a alguien. ¿Para qué? Vení, para esto. Nos va a ayudar, vení. Por acá. ¿Por acá? Espero que estés, sí. ¿Qué haces? Maestro. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, vengo con un amigo. ¿Qué haces con este? ¿Qué haces con este traidor? René, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Qué haces acá? Sí, lo mismo me pregunto yo. ¿Qué hace usted acá? Perdón. Sácalo de acá. Pará, pará, tranquilo. Sácalo de acá. Tranquilo. Pará, pará, René, pará, pará, pará. René es amigo mío. ¿Qué va a ser amigo tuyo? No es amigo de nadie. Esto no es amigo de nadie. Tranquilízate. Te digo que es amigo mío. Sácalo de acá. Sácalo de acá. René, tranquilo. Pará, 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 René. Pará, pará. Pará, pará, pará. René, pará, pará, pará. Es amigo mío, pará, pará, pará. Tranquilo, pará, pará, pará. ¿Se conocen ustedes? ¿Qué pasa? Este hijo de puta fue mi médico cinco años y me echó del servicio. No, no, no te eches. ¡Me echó! ¡Me echó! Y ahora me va a echar de vuelta. No te voy a echar, René. Tranquilo, tranquilo. René, René, confiás en mí, tranquilo. Tranquilo, es amigo mío. ¡Sácalo, lo mato! Es amigo mío, tranquilízate, René. ¡Sácalo, lo mato! René, escuchá, necesitamos que nos ayudes. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres mi pensamiento más profundo. También eres tan solo. Dime lo que hago que me tienes. ¿No puedes dormir? No, nada. ¿Querés que te dé algo? No, 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 está bien. No, lo que he dicho, quería en realidad era agradecerte por lo que vas a hacer mañana. Me dijo Ponte que nos vas a ayudar. Sí, pero yo prefiero no saber demasiado. Está bien, ¿no? Y lógico. Sí. Vos sabés que estaban recién mirándolos al Laucha y a Alito cuando eran muchachos y... Y si no fuera pobreza yo me sentía bastante en casa acá. Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres. No, 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 no. No, 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 no Espérate. ¿Queremos un cigarrillo? Estás más tranquilo, Ramiro. Bueno, yo hoy no te di la medicación de la mañana porque justamente quería... hablar con vos. Que, en fin, va, que nos entendiéramos un poquito. Vos sabés que yo hace... tres días que te estoy medicando muy intensamente. No me interesa hacer eso. Te lo dije cuando llegaste acá a este hospital. Yo quería mantenerte con un nivel de angustia bajo, pero nada más. Y estoy cambiando esta terapéutica... porque estás muy violento y me estás... poniendo en contra todo el servicio. Yo no lo puedo permitir. Estás empeorando las cosas. Tú serías muchísimo más fácil si vos colaboraras conmigo. de verdad. Me serviría a mí. Te serviría a vos. Pero si vos no lo haces... yo voy a tener que continuar... sedándote de esta manera. Que es una manera muy agresiva. no lo vas a soportar. No lo vas a soportar tu hígado, tu riñón, tu cabeza. Yo no... Bueno, en fin, no quiero convertirte en un vegetal, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Mejor o peor? Para mí es peor. La gente opina todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y el coma insulínico? Mirá, se suele usar para pacientes de alta agresividad. Por ejemplo, acá te indica... Acá tenés una tabla. Negro. Negro. ¿Por qué no te das una manito? Ahora, dale. Sí, dale, dale. No tengo tiempo. Tengo que entender esto como una amenaza, doctora. No. No. No es una amenaza. Al contrario, te estoy protegiendo. No tendría por qué decírtelo. ¿Puedo agradecer? ¿Puedo hablar con vos un minuto? ¿Tiene que ser ahora? Por favor. ¿Me disculpas, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero yo me llamaba la atención que no hubieras venido antes. ¿Por qué me tenés que interrumpir? Espera. ¿Hola? No, no. He equivocado. Mira, acá está. Acá está la tabla. Acá te la anoto. Mira, copiála así como está. Éxate. Ramiro está conmigo en la terapia y no te voy a permitir que me interrumpas. ¿Por qué no haces? Simplemente... No, simplemente nada. No te voy a escuchar en este momento. Estoy trabajando con Ramiro. No, no me importa. No quiero escucharte. Quiero estar con Ramiro a solas. No te voy a permitir que interfieras más con Ramiro porque no sirvió lo que hiciste. ¿Te diste cuenta que no sirvió lo que hiciste? Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, ahora déjame en paz. Entendí. Nada más. Entendí. Me alegro. Sí, discúlpame. Ese texto que me interrumpan cuando estoy en terapia. ¿Estás grabando? No. Hermano, me lo pido. Yo sé que con Puentes tenés una excelente relación. ¿No estás loco? Borda hija de puta. Yo sé quién sos. Eso lo tiene claro usted. Clarísimo. Entonces, permítame decirle una cosa. Los inquietas son todos medios pelotudos. Y malos. ¿No? ¿Para la mayoría? Usted no. Me interesa esta charla porque, bueno, podemos hablarnos cara a cara y decirnos las cosas como son. ¿No? Yo creo que usted cometió un grave error. ¿Qué error, Ramiro? Tiene que ver con mi hermano, justamente. Usted no sabe con quién se inventió. Mi hermano es un traidor. Y no solo eso. El tipo es un asesino. Hay un pajarito que me contó que en tribunales la carátula de accidente de mi padre cambió a homicidio. ¿Usted confía en él? ¿Este hermano? Mi hermano la va a hundir a usted, doctora. Su error fue crearse muy inteligente y no saber con quién se metía. Mire, yo ya estoy hundido. La jugadita que hicieron con mi hermano hizo que me declararan insano. ¿No es cierto? Hace un poquito de vino, por favor. No tengo más herencia. Para los jueces estoy loco. Yo ya perdí todo. Ahora usted, doctora, me parece que tiene mucho más para perder. Asesor ese, doctora. Por su bien. ¿Me puedo retirar? Hacé lo que quieras. Cuando terminemos con esto, vamos a hablar, ¿sabés? No te podés quedar acá a vivir. La va a echar de vuelta. No, 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 no. La va a ayudar. No le va a decir a nadie. No, no te preocupes. Si no, lo mato. No te preocupes. Bustos, soy la doctora Glesser. Necesito hablar con usted. ¿Pasó algo? Yo, la verdad, que preferiría hablarla personalmente. No tengo tiempo que perder. Si pasó algo, dígamelo ahora. Ahora. Se está complicando todo, Bustos. Mira, 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 mira. Bueno, yo no, no sé si puedo continuar. ¿Qué pasa, Glesser? ¿Qué quiere? Te lo cambio de servicio, Bustos. Sí, yo lo voy a ayudar en lo que pueda. Escúcheme, no lo voy a hablar por teléfono. Yo mañana voy al hospital y lo hablamos en persona. Bien, la tenemos. La tenemos. La tenemos. La tenemos. Disculpame, vine lo más rápido que pude. Hablé con tu amigo Glesser, estaba alterada. ¿Pasó algo? ¿Algún problema con Camilo? No, 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 no. Esto es mucho peor. Hace dos horas me llamó un amigo, un fiscal. Me dio una información extraoficial. Parece que hay un abogado que pidió el cambio de carátula de lo de tu papá. De muerte accidental, homicidio. Y te acusan a vos, Pedro. Parece que hay alguien que te vio. ¿Se puede saber que es todo esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Hola. Hola. ¿Estás bien? No. ¿Qué te pasa? Te estaba esperando. ¿Y lo tenés? Ya sé que con esto solo no alcanza, pero ya los vamos a agarrar. Bien. Gracias, Marcelo. Chao, toledo. Sí, usted debe pensar que yo... que yo soy un desubicado por haber venido hasta acá, ¿no? Bueno, pero yo necesitaba venir a hablar con usted. Necesitaba contarle un poco cómo son las cosas adentro del hospital, porque me parece que usted no sabe, no sabe cómo son. ¿Me entiendes? No me entiendes. Sí, sí, sí. Los que controlamos a los pacientes, los que estamos en contacto directo con los pacientes, somos los enfermeros, no los médicos. ¿Me entiendes? Por eso. Por eso vine. Dale, dale, dale. Porque... si usted necesita mantener a su hermano más tranquilo, yo lo puedo ayudar. No sé si se bien. Hiciste muy bien, hiciste muy bien, hiciste muy bien. Yo creo que cuente conmigo. Porque entre nosotros, su hermano me está complicando las cosas. A mí también. Pero desde afuera no puedo hacer nada. Por eso. Por eso vine. Porque yo desde adentro puedo hacer algo. No, no puedo hacer nada. Pero desde afuera no puedo hacer nada. ¿Hacía, se oye? No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pero desde afuera no puedo hacer nada. Porque yo lo tengo que hacer. Amén. Amén. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están así, tan caídos? Pero yo vine acá para divertirme un rato, para pasarlo bien con ustedes, charlar. Bueno, me dijeron que estuvieron aprendiendo a bailar el tango, que me parece bárbaro, es una música preciosa. Yo bailo el tango muy bien, quiero decirles, ¿eh? No, no te rías, Lito, es verdad, no sabés lo bien. Vamos a hacer una cosa, acompáñenme, vamos al centro de arte y yo voy a bailar el tango con ustedes. Vení, Laucha, vení conmigo, acompáñenme, vengan conmigo al centro de arte, vamos, que quiero verlos. Así que estuvieron, vení, vení, vení Augusto, vení, vení, ayúdame, Lara, vamos. Vamos, vamos, vení, vamos, vamos, vamos a pasarlo bien un rato, divertirme. Vamos, Ramiro, a bailar, vamos a bailar con la doctora, vamos. No, Ramiro, a bailar, vamos. Vamos, Ramiro, a bailar, vamos. Bustos. Yo necesitaría hablar algo con vos. ¿Puede ser? ¿Qué pasó? Nada, nada. Necesito hablar algo con vos a sola. ¿Puede ser? ¿Me acompañas? ¿Pero pasó algo? Hablamos. Bueno... Dale, acompáñame. ¿Todo bien? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pasa, pasa. ¿Qué pasa, negro? A ver, vengan, vengan. Los veo muy aburridos, chicos. Es un día precioso. Hola, Rocío. Qué suerte que estás. Escuchame, ¿vos les estuviste enseñando tango a los chicos? Sí, el otro día estuve. Bueno, dale, ponelo, ponelo que vamos a bailar un poquito. A ver lo que hicieron, ¿eh? Vengan, vengan. Rápido, rápido. Vamos a bailar tango. El tango que les enseñó Rocío. A ver, a ver, bailen el tango. Vayan pasando. A ver, Augusto, a ver, vos baila con él. A ver, a ver cómo bailan. Muy bien. Los dos desiletes. Pará, 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 un poquito. ¿A Ramiro alguien lo vio? A ver, ahí, ahí. Acá. Sí. Ahí, vale, por ahí. Ven, y la música. Pero baila bien. Bien, bien. ¡Fernández! A ver, Augusto, miren cómo bailo yo con la música. ¿Cómo anda, Alvarito? ¿Cómo anda, Alvarito? ¡Negro! ¡Tómatela! ¿Cómo no tómatela? ¿Qué pasa, negro? ¡Abrilme! ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? ¿Por qué cerrás? ¿Quieres entrar? Sí. Ven y entra. ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Shh! 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 ¿Qué pasa? ¿No venís a buscar a él? ¡Ah! ¡Puta de mierda! ¡Te lo estás cogiendo toda la noche! ¡Ear! ¡Vada Simplas, duro! ¡Bandita de puta! ¿Eh? Ya está ahí. Ahora vas a danza al kulmen. ¡Vas a hacerlo! ¡Vas a hacer! ¡No grites! ¡No grites! ¡No me da! ¡No me v rackes! Sépquela. ¡Sue acá ahí! ¡Qué pasa! ¡Puta de puta! ¿Me vas a escuchar, puta? Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para! ¿Sí? ¿Así que querías saber? ¿Vos querías saber lo que es un coma insulínico? ¿Eh? Ahora vas a ver. ¿Vos querías saber lo que es un coma insulínico?